Si estás pensando en plantar frutales o comprar árboles para tu huerto o jardín, para. Porque te voy a enseñar un método para reproducir cualquier árbol sin que tengas que comprar uno nuevo. Yo soy Mike y está en Fuera de Campo. El método del acudo aéreo se lleva usando cientos de años para reproducir plantas leñosas. De hecho, hoy te voy a enseñar dos métodos para hacer tu acudo aéreo. El primero con materiales que tengas en casa y que vamos a reciclar. Y el segundo con un recipiente comercial preparado para ello. He conocido gente que no lo usa porque dice que la planta va a sufrir. Y para nada es así. Yo tengo dos árboles que planté usando el acudo aéreo y los tengo perfectos y con una buena producción anual. Por lo que te puedo decir que es efectiva. Y es que tú misma o tú mismo lo vayas a ver cuando lo pongáis en práctica, que con el tiempo van a salir un montón de raíces de nuestro acudo. Así que vamos a ello. Únicamente vamos a necesitar un macetero que no estamos ocupando como este que tengo aquí, un vaso transparente de plástico que vamos a recortar, cinta adhesiva resistente y turba. Turba que en mi caso la he mezclado con virutas de madera y humo. De tal modo que un 80% van a manas turba y el resto humus y virutas. Podemos usar solo turba si no queremos añadir el humus y las virutas. Pero hacerlo va a favorecer la aparición de raíces porque va a hacer que la humedad se retenga ahí dentro y sobre todo va a enriquecer nuestra mezcla. Además vamos a usar una navaja o cuchillo que esté bien afilado, alcohol o oxigenado para desinfectar nuestra herramienta de trabajo y la zona en la que vamos a hacer el acudo. Y si nos ayudamos de un trapo y unas tijeras, perfecto. Cogemos el macetero y cortamos uno de sus lados hasta el centro de la base. Aquí dependiendo del macetero vamos a necesitar un corte circular en el centro para aumentar el diámetro y que encaje nuestra rama. En el lado contrario al corte lateral que lo vayamos a hacer en nuestro macetero vamos a hacer una ventana como el que veis y pegando con cinta un pedazo liso del vaso transparente. Así vamos a poder seguir el proceso de desarrollo de nuestras raíces y controlar la humedad. Una vez hayamos escogido una rama preferentemente joven de uno o dos años, limpiaremos la zona y el cuchillo. Que la rama sea joven va a facilitarnos mucho nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque está llena de vida, es fresca y porque vamos a tener una mayor tasa de éxito. Marcaremos en la rama el corte que serán dos cortes alrededor de la rama separados de unos centímetros de tal forma que quede en medio del macetero y la turba lo cubra. Cuando tengamos hecha la marca de corte hacemos otro perpendicular a ellos como estáis viendo. Los cortes tienen que ser poco profundos de tal forma que pillamos la corteza y el tejido vegetal que tiene pegado quedando solo en leño. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te ha pasado como a mí que me costó un montón retirar toda esa corteza no pasa nada lo puedes quitar poco a poco y luego retiramos los pedazos que queden además del tejido vegetal que habrá que raspar. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta técnica se realiza a primeros de otoño o en primavera y como yo lo estoy haciendo a finales de verano pues le cuesta un poco más pero vamos no pasa nada y va a salir bien. Hecho el corte vamos a ver cómo queda cuando ponemos nuestro macetero y nos fijamos en que efectivamente queda el corte en medio del macetero. Pero es importante que no se vaya a mover cuando se están formando las raíces por eso vamos a usar unas pinzas comunes de la ropa para que no se desplace el macetero e incluso algún alambre que lo sujete. Le ponemos cinta al corte lateral para que no se salga la turba la pinza para que no se resbale y comenzamos a llenar nuestro macetero que cubra hasta arriba del todo e iremos presionando un poco para que se compacte y haga buen contacto con el corte. como os decía podemos emplear un trozo de cuerda firme o alambre para tener una mayor sujeción y que no se mueva mientras más lo protejamos mejor. y la ventana está perfecta y ya veréis lo útil que va a ser mientras podamos ponerle un trozo de cinta adhesiva para que no se abra. una cosa que no has visto y que puedes hacer cuando hayas acabado es cubrirlo todo con una bolsa de plástico si es oscura mejor así preservaremos de las inclemencias del tiempo y mantendremos mejor la humedad la segunda forma de hacer este acodo va a ser con este molde comercial o recipiente que me regaló una amiga cuando fue de viaje pero que también lo va a poder encontrar en internet se trata de una bola de color negro con un agujero arriba y abajo por donde pasará nuestra rama al ser de un diámetro tan pequeño vamos a poder usarlo con plantas como rosales pequeños arbustos y en mi caso con frutales jóvenes como este limonero tiene una rama con el diámetro perfecto y como a mí me gusta tanto la limonada fresquita pues oye nunca viene mal tener otro limonero así que realizo el corte retirando la corteza y tejido vegetal relleno de turba el molde para el acodo y tal y como vais cubrimos el corte quedando en medio del molde y cerramos una cosa que he notado es que se mueve bastante gira y esto afecta el desarrollo de nuestras raíces así que vuelvo a ponerle una pinza por debajo y otra por arriba para asegurarme de que no se mueve otra cosa que he visto es que el cierre que trae es muy endeble y puede ser que con el tiempo pues acabe cediendo así que si lo cubrimos con un poco de cinta mejor que mejor y listo para ambos métodos vamos a tener que esperar entre dos y cuatro meses aunque gracias a la ventana del primer método vas a poder ver a partir del primer mes más o menos como se van desarrollando esas primeras raíces cosa que con el molde no vas a poder controlar mucho como habéis visto con este sencillo método vamos a poder reproducir cualquier árbol desde su rama con una tasa de éxito muy buena solo vamos a tener que armarnos de paciencia e ir controlando cada vez que podamos o con el tiempo como va nuestro acodo a través de la ventana que le hemos hecho déjame en los comentarios que método usas tú y si te ha gustado este vídeo dale un buen like compártelo para que todo el mundo lo vea y suscríbete si aún no la está nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!